Bienvenidos sean todos un video mas del foro de Marvel Future Fight Normalmente, esto es de mi persona hacia todos ustedes Normalmente cuando sale algún sneak peek o algo que representa un contenido totalmente alto de spam Lo están compartiendo por el grupo, me lo mandan por mensaje Pero esas cosas que son mas importantes, para mi, no para toda la comunidad en general Nadie me avisa, de hecho gracias Mastercillo por avisarme de esto Porque la verdad yo ya ni siquiera estaba revisando el foro de este juego Vamos a tocar algo que es nuevo Que bueno que estén haciendo esto los de Marvel, que bueno de verdad Que se llama, es un programa de agentes por así llamarlo Entonces en que consiste este programa, pues muy sencillo Ahora ya van a empezar a tomar en cuenta a todos aquellos creadores de contenido Que subamos Marvel Future Fight a nuestros canales Tanto por Youtube o Twitch Y dirán Dragón, pero que excelente noticia, increíble Justo lo que mucho tiempo estuviste pidiendo Pues si, es algo parecido Vamos a ver en que consiste este programa Y a ver las cosillas que tienen para nosotros los de Marvel Desde posiblemente muy pronto Ok Total, las convocatorias están abiertas Ya están abiertas todos aquellos que subamos contenido de Marvel Future Fight Estamos aptos o somos aptos para enviar un correo Para que ellos revisen nuestros canales Si es que lo revisen, claro Y si es que se toman la molestia de leer nuestros correos También es otro Pues vamos, vamos, vamos Continuemos, continuemos Dice, ¿Cómo participar? Pues muy fácil Primero tenemos que enviar un correo Aquí tienen el correo Esto no lo voy a desensurar porque está en el foro Así que da igual Tenemos un correo que nos proporcionó la compañía Y luego te dice que tienes que poner en el ¿Cómo se llama? En el asunto del asunto En el campo asunto, en el correo Tenemos que poner Star Agent Ok Es el nombre de esta convocatoria Tenemos que poner nuestra ciudad Nuestro codename Que supongo que es nuestro nombre Y luego el Player ID O supongo que es el Player ID ¿Cómo te llamas en el Future Fight? Así es Este es tu asunto En tu correo En tu asunto vas a poner eso Luego Vamos a poner nuestro canal De YouTube O de Twitch Dependiendo de donde sumas contenido Cualquier URL O sea, cualquier enlace A cualquier video O cualquier contenido Que haya subido del juego Y luego Nos van a dar A nosotros Los creadores de contenido Cupones Para regalárselos A ustedes ¿Sí? Cupones de cristales Que hace mucho tiempo Que yo estuve pidiendo Que me regalaran Cupones de cristales Para sortearlo Entre todos ustedes Pues bueno Todos aquellos que formen parte De esta cosa De esta convocatoria Les van a dar cupones Para regalar cristales A todos los suscriptores Increíble La verdad esto es Super chido Y luego te dice aquí Los requerimientos Para hacer esto Ocupas tener Más de 500 Suscriptores Tanto en Twitch O en YouTube La verdad es más complicado Tener 500 seguidores En Twitch Que en YouTube Pero bueno No sé No sé por qué Lo habrán cuadrado Sí El canal Tiene que tener Más de 30 días De antigüedad Tienes que haber subido 4 videos O contenido relacionado A Marvel Future Fight Con más de 5 minutos De duración Y de aquí te dice Que para Twitch Tienes que hacer 4 videos De stream Y luego dice Que los cupones de cristales Que tú vas a recibir Tú se los puedes regalar A tus suscriptores O a tus A tus seguidores En Twitch ¿Ok? Todo va pintando bien Todo va pintando bonito Hasta que Llegamos A esta parte Que me pega Me pega Me pega Y dirán ¿Pero por qué te pega dragón? Pues ahorita Les voy a decir amigos Esto en realidad No importa Lo que importa Es esto Cualquier Forma de video Stream creado Tiene que ser Solamente en inglés O sea ¿Qué es esta tontería? Solamente los que hablan inglés Si suben contenido en inglés Son aptos para participar En esta convocatoria ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto de verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta burla? Y luego si le bajamos un poco más Le bajamos un poco más Aquí dicen que Son recordatorios Que si haces algo de racismo Sexismo O alguna tontería de esas Te van a sacar del programa O sea Esto es racismo Esto es racismo de lenguas O sea Si no hablo inglés Y no subo contenido en inglés No soy apto Aunque tenga más de dos años Subiendo Este juego a mi canal Aunque tenga casi Veinte mil suscriptores Y aunque tenga más de mil Más de No sé Quinientos videos Y doscientos O cuatrocientos O quinientos Han de Marvel Y todos pasen Los cinco minutos O sea Cumplo todo A la perfección Y hay muchos Que hablamos Ya sea español Portugués Chino Ponle cualquier idioma Del mundo Que subimos este juego Que cumplimos Pero como no es en inglés Puede ser que Ni siquiera Nos volteen a ver Les dije que picaba Les dije que esta noticia picaba Y bueno Regresando los beneficios De estar en este programa A nosotros como creadores A ver si lo encuentro No sé dónde Ah sí A nosotros como creadores Nos van a dar un máximo De cinco mil cristales Por mes Eso está súper bien Porque cinco mil cristales Literalmente es Una actualización O la mitad de una actualización Para subir reviews Rápido Eso está muy bien Pero Va a depender De tu número de suscriptores Y te van a dar Una diferencia de cristales O sea Si tienes pocos suscriptores Te van a dar Desde trescientos cristales Ok Y también Por número de suscriptores Te van a dar Diferente cantidad de cupones Entonces Mi canal Nuestro canal Dragoncitos Estamos literalmente Contratados O sea Nosotros Y también Artedor Y también Nomás conozco Artedor Que suba Mar del Future Fight Que sea ya un canal grande Somos aptos Para este programa Pero Como no hacemos Contenido en inglés Posiblemente Nos de una patada En el trasero Y lo cual Esto es Bastante Bastante patético A mi parecer Tanto Los que hablamos español Como les digo En cualquier otro idioma Que no sea inglés Que suban este contenido Tampoco vamos a poder Ser parte de este programa Entonces A lo que yo hice Fue Literalmente Me valió madre Que no hiciera contenido En inglés Y les envío un correo Les puse Todo lo que querían ver Y aparte Anexé Un párrafo Que pues No vale la pena Que se los enseñe Se los voy a resumir Para que este video Ya termine Que les puse Que Pues la verdad Es Yo veo mal Que no estén considerando A los creadores De contenido De cualquier otro idioma Creo que nomás Especifiqué Habla hispana O sea Que hablen español Tanto españoles Latinos Que Se me hace mala onda Que no nos estén Tomando en cuenta Ya que Pues también Nosotros subimos También En latinoamérica Y en España Y en cualquier otro país Que se hable otro idioma Tiene fans Este juego O sea Este juego Es muy bueno Tiene base de fans Por todos lados Y que solamente Estén recompensando A los canales Que hablan inglés Y a la comunidad Que se tenga que ver Esos videos Porque hay unos videos De unos creadores Que son muy aburridos O posiblemente No entiendes inglés Y te puedas perder Tú de este beneficio De posiblemente Ganar cupones De cristales Que digo Eh Si Si se me hace mala onda Entonces también Les dije en ese correo Que por favor Hicieran todo lo posible Por agarrar su norma De videos de inglés Eliminarla Y abrirnos campo A todos los demás Creadores de contenido Y pues la verdad Los requisitos Son bastante fáciles De alcanzar 500 suscriptores Ya creo que hasta Lady ya tiene Más de 500 suscriptores Creo que hasta Hugo Play Tiene más de 500 suscriptores No sé Quien más suba Este juego Posiblemente tenga Más que de 500 suscriptores Entonces Comunidad hay mucha Eh Deberían Deberían de De dejarnos entrar De dejarnos entrar O sea Deberían de dejarnos entrar Por ley Dígan no al racismo Contra los dragones Dígan no al racismo Contra las personas Que hablamos otro idioma Que no es inglés Dígan no al racismo Contra personas Que no hacemos contenido En inglés Porque la verdad Esto No se me hace justo Pero bueno No es la primera vez Ni la última vez Que posiblemente Me decepcionen Cosas que haga esta empresa Digo Si me llegaran a aceptar En su programa Y también llegaran a aceptar A más personas Que suben Este contenido en español La verdad es que Me haría bastante ilusión Pertenecer aquí Y que me den recompensas Porque vaya El juego Por si no me da nada Ustedes lo han visto Y Ver que también Me estén ayudando Para poder recompensarlos A todos ustedes También Estaría bastante bien Pues nada Simplemente quería hacer Este video Quería comentarles Que aparte de Los parches También suben Noticias También suben Sorteos Es que Yo solamente Veo los parches Yo normalmente Yo no entro al foro Pero también hay sorteos De que Sube tal cosa Y puedes ganar Critales O cromos O sea Hacen más cosas En el foro Si quieren Les voy a dejar El enlace del foro En la descripción Para que lo estén revisando Por si en algún momento Ponen algún Algún evento O algo así Para que puedan participar Y ver si se pueden ganar algo Pues nada Yo me despido aquí Ya largué el video Lo suficiente Como para poderlo monetizar Pues nada Los invito a que se suscriban Pronto actualización De Capitán a Marvel Y posiblemente Sea mi última actualización En este juego Si no saben Si no saben De que estoy hablando Posiblemente No vieron mi directo De Tierra de Sombras Y pues nada Veamos si Netmarvel Nos sorprende O nos deja fuera A mi Y a todos los demás Creadores de contenido De cualquier otro idioma Dejo esta reflexión Eh Pues nada Si quieren Vayan a las redes sociales De Netmarvel Y pongan hashtag Team Team Dragoncitos En el programa de ¿Cómo se llama? Star Agent Vamos a Vamos a hacernos Escuchar los latinos Porque de verdad Yo estoy harto De que a nosotros No nos tomen en cuenta En este juego Y muchos de nosotros Le dedicamos Mucho tiempo Mucho dinero Nada Te despido Deja tu like Suscríbete Sígueme en Instagram Ya casi somos Mil Dragoncitos Adiós Fin de la transmisión